de acusación sensitiva, inferior, tercer corte de acusación sensitiva, superior, el cuarto vendría a ser oliva tercio medio, o núcleo oliva tercio medio, y el quinto corte vendría a ser en ortopios copiales, de abajo hacia arriba el primero va a ser el de la emergencia tercio, el segundo vendría a ser la emergencia, aunque esto es más dicho lo que emergencia tercio, el parqueta vendría a ser, no vendría a ser emergencia porque no sale, sino en el quinto parqueta de ahí vendría a ser un corte entre el desencéfalo y el fuente que vendría a ser el itzmo ¿qué es el itzmo? ¿qué es el itzmo? ¿qué es el itzmo? el corte mesencefálico inferior y mesencefálico superior, son los 10 cortes nada más ¿qué es el itzmo? ¿qué es el itzmo? ¿qué es el itzmo? ¿qué es el incendio? ¿qué es el alquil del atrevido? el primer corte va a ser el de la depusación motora ¿qué crees que es lo principal que vas a encontrar? la depusación ¿dónde crees que está la depusación motora? ¿está bien? en esta depusación motora en esta depusación motora ¿qué crees que las fibras van a pasar? o van a desenter en este caso cortico espinal ¿cuál cortico espinal? las laterales y es muy interesante esto de aquí justamente la depusación piramidal porque en sí todo este conjunto de fibras que tú lo ves en la parte anterior cuando ya se vaya hacia la médula espinal se va a dirigir posteriormente y lateral entonces van a formar lo que son las fibras cortico espinales laterales los grandes conjuntos aquí tú lo ves anterior estas se dirigen hacia atrás y se van a dirigir hacia atrás y hacia los lados ¿qué crees que más vamos a encontrar aquí? en la parte posterior en este caso los fascículos perfecto los fascículos gracias y que crees que es el trigemí el trigemí la fibra mucho más grande mientras que el núcleo va a ser un poco más pequeño lo mismo sucede aquí la de cuneatos con el núcleo más pequeño ¿y cuál es el que? te vuelve a terminar el seniciente ya, perfecto el seniciente pero ¿qué fibras crees que están ahí? perfecto las fibras trigeminales en este caso con su respectivo núcleo que es el seniciente ¿qué es el núcleo? recuerda que si tú encuentras un núcleo que es una tancia gris también vas a encontrar sus fibras porque estas fibras son las que van el día de formación ¿ya? entonces vendría a ser el núcleo de trigemina espinal con sus fibras trigeminales en este caso ¿ya? más adelante vas a encontrar otro grupo de fibras ¿cuál crees que son? la espina la espina la espina la espina la espina ¿cuál? posterior muy bien ¿qué más? ¿qué vas a encontrar? el lémico ¿cómo es? lémico ¿toda la parte aquí medial? lémico lémico bueno notas medial un poco más lo que es la formación reticular en este caso la formación reticular vas a encontrar en todo lo que es la parte detalle una parte medial claro la formación reticular después vas a ver que se va a dividir en tres grupos que no te lo voy a decir medial de la lateral ¿cienes? les dan yo sé esa Smack las que están en el marido y no sé bien las que están en alcohol los que son en el marido las que son en el marido las que son en el marido las que son en el marido de la disciplina ¿esta cosita? no, de la que hace sí esa cosita ¿esa cosita? por lo mejor de lo que es la menina y en este caso ¿cuál es la menina? ¿pero cuál? ¿cuál gana? ¿el trato? ¿la que estaba fuera? ¿cuántas le dieron? ¿cuántas le dieron? ¿cuántas le dieron? ¿me tiene que diga más? ¿qué resulta que había el emnisco? ¿cuántas características nos vamos a pedir en la lección? ¿por qué no vas a decir 8 y no? ah bueno, el pin se lo va a hacer si ve, eh, no, no, más acá y también las diferencias chicos no me van a decir que por el color es distinto los colores son frenos ¿diferentes? ¿para definición? ¿para definición? ¿por qué? ¿por qué? ¿lo vez? no Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo te va a ver ese punto? No, mira chicos. Lo primero que tú vas a encontrar, lo más básico siempre para tonterías de cortes, es esta línea que tú vas a ver aquí. Bajo, atrás. Nada más atrás. ¿Sí ves? Continúa Siguiente Ya, exactamente Ya Y esto ¿Sí? De esa forma tú lo vas a encontrar no importa qué color sea Siguiente ¿Sí ves? ¿Ves? ¿Ya? Y lo más Y lo más importante es lo que es la depusación miramida ¿Ya? Sí Ay, mire, como que está en el amigo La de Darce Que es para que tú sí Sí Está así Bueno, vale, es para que tú sí Ya, mira, ve Tú lo vas a encontrar ahí Las de Paul y la de Burdash Bien Y las acá, más lateral Sí Sí, sí Sí Qué lindo la cuerda de tu pelante Sí 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 No sé No sé Sí No sé de lo que tú lo vas a identificar del corte anterior va a ser estas cositas que están aquí qué crees que son ellos? los núcleos perfecto, son los núcleos, muy bien los núcleos son sumamente grandes a comparación de la depusación motora por lo tanto, si vas a encontrar un núcleo, vas a encontrar también sus fibras que van a estar acá pero justamente aquí vas a encontrar otro núcleo más esta es la caja perfecto, el cuniforme accesorio gol, burdas o burdas accesorios que es lo mismo el trigeminal espinal recuerda que es un corte un poquito más superior aquí ya no vas a encontrar lo que es la depusación motora entonces, ¿qué crees que vas a encontrar acá? el arsiforme ¿qué crees que vas a encontrar? este es anterior por si acaso, este es posterior vas a encontrar los núcleo 4 vas a encontrar las pirámides y adentro de las pirámides, ¿qué vas a encontrar? las fibras pórtico espinales las fibras pórtico espinales exactamente, fibras pórtico espinales no depusadas todo esto, todo, todo lo que tú vas a ver son las fibras pórtico espinales y el núcleo 4 también entonces, lo más importante que nos interesa aquí es la depusación sensitiva que va a estar aquí ¿qué? exactamente, el núcleo medial ¿ya? y posterior a este, ¿qué fibras crees que vas a encontrar? ¿sabes aquí? ¿pasación cognitiva? no ¿qué es la cognitiva? de las teclas pinales y atrás de esta, ¿cuál crees que vas a encontrar? el fascículo perfecto el fascículo longitudinal medial chicos, lemnisco medial fascículo longitudinal medial es lo mismo entonces, más posterior acá más posterior vas a encontrar entonces esos tres núcleos importantes que tú encuentras en el vulgo ¿cuáles crees que son? el núcleo de recto ¿cuál crees que son? más medialmente ¿vendría a ser el? el núcleo de recto ¿lo continúas por? el vago ¿lo continúas? el paciente solitario 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 es vulgo pero es solitario es solitario y justamente hacia anterior a este ¿qué vas a encontrar? ambivo perfecto, el ambivo muy bien ¿y? ¿qué más que vas a encontrar? espino cerebro los fascículos espino cerebro los posteriores y anteriores anteriores o vendrán posteriores o dorsales ¿ya? ¿el núcleo de cuáles? ese es otro color ¿yo se puede tener más de dos de dos? no, ya de medial a lateral de medial a lateral y de medial a lateral y de medial a lateral hiposteriores el hipogloso el dorsal del vago y el solitario son tres son tres y más anterior a este el ambivo ¿ya? y sus fibras espino cerebrosas posteriores y anteriores claro que hay mucho más por sacar ¿ya? las espinotalámicas ¿qué tal? y podemos poner que el pendimo está más grande ¿no? vale, me voy en este segundo para hacerse lo voy a hacer mucho más fácil ¿en qué sentido? en este segundo se lo voy a hacer mucho más fácil ¿cómo? acá está el accesorio por si acaso ¿dónde es con eso? eso esos que están en imágenes no se ven nada ¿qué es eso? a ver chicos ahí se ve clarito ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? acá hay uno que está ahí con la blanca ahí está otro había un punto ahí está otro pero no está pero ¿por qué cambia la imagen? ¿qué es eso? 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 Se parecen buenos pies. Ese es mi complejo olivar. Muy bien, el siguiente corte que vamos a observar es la articulación sensitiva superior. ¿Cómo tú lo vas a diferenciar con respecto a esto? El complejo olivar. ¿Quién vas a encontrar esto de aquí? El complejo olivar. ¿Cómo crees que está compuesto el complejo olivar? Por el núcleo olivar principal y los accesorios. ¿Entonces cuál es el precedente? El principal. ¿Y este? Accesorio ventral. Accesorio ventral. Núcleo accesorio. Olivar. Este es el núcleo accesorio, por supuesto. Pero no hay accesorio ventral y dorsal. ¿Por qué? ¿Cuántos núcleos son? ¿Mandé? Sí, ¿cuánto? Ah, ya. Una diferencia entre cortes. En primer lugar, vas a contar lo que es el núcleo accesorio. ¿Ya? Y con su núcleo accesorio olivar inferior. Entonces, el núcleo accesorio olivar inferior más el núcleo olivar inferior. Vas a formar lo que es el núcleo olivar inferior. ¿Ya? Lo que me interesa, en primer lugar, es el núcleo olivar inferior. ¿Hay un superior? Sí. ¿Entonces? En el puente. En el puente. Es el núcleo. Es el núcleo. Es el núcleo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? El núcleo medial, que es sumamente grande en este corte. ¿Sí? ¿Cuál viene? ¿El siguiente? ¿El texto final? ¿El? Así, fueron los que tú es lógico y en el ilumbre. ¿Y qué es esto? Acá. Me dirigen en el figo. ¿En el punto? ¿No? 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 ¿Cuál es el ejercicio del siguiente corte? 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 ¿Qué crees que más vamos a encontrar aquí? ¿Qué crees que vamos a encontrar? ¿Cuál es el ejercicio del своеffino con lo infino 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 con lo infino? ¿El ejercicio delर到 el anterior o al inferior o al superior? ¿Cuál es el anterior? El siguiente corte que te voy a observar Aquí va a haber un cambio muy rotundo justamente de una fibra ¿Qué es lo primero que tú notas de este corte con el anterior? La forma Eso es lo que tú vas a notar primero en ese corte Por lo tanto, ¿cómo se va a llevar primero un adeporte? De los núcleos cocleares Entonces, ¿qué crees que es esto? El núcleo El núcleo Ya, la referencia del núcleo Vestíbulo cocleano Por lo tanto, si tú vas a encontrar ese núcleo Perdón, si tú vas a encontrar ese núcleo Y acá están los cocleantes ¿Qué crees que es esto? El núcleo El núcleo El núcleo superior ¿Y qué crees que es lo que está acá? El núcleo superior Perfecto, entonces ya no vas a encontrar el núcleo El núcleo superior ¿Ya? Sí, núcleo Sí, núcleo ¿Por qué? Ya va a ingresar lo que es al cerebelo ¿Cómo lo va a ingresar? Por fibra del núcleo El núcleo superior En este caso ¿Ya? Espectacular Exactamente ¿Qué es esto? El núcleo superior Es que ahí está el núcleo superior ¿O dónde está? ¿En fin? 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 El núcleo superior El núcleo superior Porque ya no vas a encontrar las fibras del núcleo posterior Como tenía el núcleo Exactamente, va Ya va a tener el núcleo Y también Lo que es la oliva Obviamente, ¿no? También el ignisco ¿Ya? Y algo muy importante aquí chicos Ya en este corte Tú ya no lo vas a ver Las fibras ni de gol ni las de burlas Nada que ver Ya Porque todo eso va ¿Dónde? ¿En el ignisco medial? En el ignisco medial ¿Es aquella? ¿Dónde? No 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 Un brazo Un brazo Un brazo Una Una pata de follo Yo creo que lo puedes Sí lo puedes identificar ¿Verdad? Sí Parece la trampa de un alefantro ¿Y esto? Eso Al pedúnculo Al pedúnculo Al pedúnculo Al pedúnculo Al pedúnculo Un brazo No No Un brazo A poca Un brazo Un brazo Un brazo ¿Por qué crees que la pusieron puente? Porque es lo que conecta... Para eso Monica, Monica, sí. Además conecta el bulbo con el mesencefalo. ¿Por qué? Conecta el bulbo con el mesencefalo. ¿Quién más me dice? Tiene que haber una máscara demoniada. Es un puente sencillo, chicos. ¿Por qué crees que lo llaman puente? Porque en primer lugar van a venir... Van a venir, en primer lugar, vibras. De la corteza cerebral, de la corteza cerebelosa, ¿Hacia dónde? Hacia la médula espinal. Entonces van a formar un puente con la médula espinal. ¿Y la pusieron? ¡Buena! Espectacular. ¿Interés? ¿Por qué no le pusieron puente a la... al... 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 ¿Porque son los pies del seco? Bueno, eso ya lo entendí. Bueno, y el siguiente corte va a ser... de... Bueno, después... En este caso, va a ser de la eminencia ateres. ¿Ya? De la eminencia ateres. Entonces... Lo primero que tú vas a encontrar aquí... Lo primerito... Lo primerito es el... Cuarto ventrilo. Ese es lo más... che... Cuarto ventrilo. ¿De ahí? Es un colimitante. ¿Y de ahí? ¿Estoy bien? No. ¿Quién es? ¿El novio? ¿El novio? ¿El novio? No. ¡No! Eso lo dejándole... ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! ¡Es el malo anterior y el novio! ¡Es la mamá! 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 ¡Está bien! ¿Viste? ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! ¡Es la mamá! No se pregunté cuál es el... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Es la mamá? ¿Es la mamá? ¡Es la mamá! ¿Es de acá? y... ¿y esto que está aquí? ¿Esa es la minencia? ¿Esa es la minencia? Escuchan, escuchan ¿Qué es esto? ¿Es la primera? ¿Es FN? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es donde empecé? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las fibras del facial Estas fibras del facial van a rodear a la dulce Entonces, al rodear este núcleo va a formar una rodilla y estas rodillas al proyectarlas en el piso, va a formar lo que es la minencia T ¿Ya? ¿Esa es la minencia T? Exactamente Esto me crece lo que es la minencia T No te confundas con las fibras que va a formarlas y no te confundas tampoco con el núcleo ¿Ya? Solo es No te confundas No te confundas No te confundas Si es fuerte, ¿qué más crees que vas a encontrar? ¿Qué más crees que vas a encontrar? Los pedúnculos Seguramente que grandes ¿Qué más crees que vas a encontrar? En fin, te ve. Fíjense, a través de la conredad Semlang Esa es la gran granza Mezcara La granza Esa es la granza